Cuando se habla de los Dreamers, los soñadores acogidos al programa DACA, tal vez no se hace demasiado hincapié en el impacto económico que tienen en este país, pero sí queda recogido en una encuesta de una universidad de California y otras instituciones en favor de los migrantes. Paola Ramos, buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿qué te llamó la atención de esta encuesta? Pues me llamó la atención que es un informe que realmente vuelve a resaltar la historia que ya conocemos de los Dreamers, los datos que ya conocemos. Y eso es, los Dreamers tienen un impacto económico enorme en este país. Entre varias cosas, el informe encuentra, por ejemplo, que el salario promedio de las personas que tienen DACA aumentó de unos 10.000 dólares a unos 22.000 dólares. También encuentran que casi el 80% de estos Dreamers, de estas personas con DACA, son personas que tienen trabajos, que están empleados, que casi el 32% son estudiantes y que de esos estudiantes, la mayoría de ellos son personas que están estudiando para licenciaturas. Entonces, son personas felicidad que están avanzando la economía, que están creando empleos, pero más que nada, no nos olvidemos, son personas que pagan impuestos. Una cosa que siempre me acuerdo, que en el 2017 se confirmó que los Dreamers, las personas indocumentadas, la comunidad indocumentada, pagó más impuestos que el presidente Donald Trump. Así que si hay que tener un argumento económico, es este. Claro, es que siempre están contribuyendo a este país, pero aún sabiendo estas contribuciones, el Congreso lleva años sin pasar ningún tipo de reforma migratoria para los Dreamers. ¿Qué impacto está teniendo esto en la comunidad? Pues yo creo que les crea mucha ansiedad, ¿no? Porque al final del día sabemos que son personas que avanzan en la economía, pero son personas que tal vez el día de la mañana se levantan y pueden ser deportados. Entonces, eso crea mucha ansiedad. Una cosa que encontró el informe es que más del 90% de estas personas tienen muchas preocupaciones serias, ¿no? Son personas que realmente se preocupan de la seguridad física de sus familias, se preocupan del acceso a la salud pública, a la educación, se preocupan de qué tipo de comida van a poder darle a sus hijos, incluso de dónde van a dormir. Y una cosa que a mí me alarmó mucho, que me creó bastante tristeza, es esta idea de que la mayoría de los papás, que son Dreamers o que tienen DACA, diariamente dijeron que se preocupan de la posibilidad de poder ser separados de sus hijos. O sea, es muchísima ansiedad. Así que este informe crea estas dos caras, ¿no? Por un lado, el gran impacto económico, pero por otro lado, la ansiedad real de lo que significa levantarse todos los días y pensar que puedes perder este país. Claro, súper triste porque están siendo menospreciados. Pero por último, Paula, ¿qué opciones tienen los Dreamers y las personas con DACA en estos momentos? Yo creo que, por un lado, hay bastantes personas que creen, que tienen esa esperanza de poder tener algún tipo de reforma migratoria con esta legislación que se llama Build Back Better, que el Congreso sigue debatiendo. Pero creo que la pregunta realmente es, ¿el presidente Biden y los demócratas qué opciones tienen ellos si no pasan una reforma migratoria? Porque no nos olvidemos que fueron los Dreamers, fueron las personas con DACA, fueron las personas inmigrantes que movilizaron el voto latino para Biden en estados como en Arizona, en Nevada y a través del país. Así que esa es la pregunta para ellos. ¿Qué van a hacer si no hacen nada? Claro que sí, tú nos lo contaste en su momento y ojalá ya haya una retribución de agradecimiento por todo lo que hacen todos los días por este país. Paula, muchas gracias. Gracias, Felicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!